Este es el saquito de dormir evolutivo de la casa UPS modelo gatito, en unos graciosos estampados en tonos malva y rosa. Puede adaptarse a las distintas edades del niño y ampliarse conforme este vaya creciendo, haciéndolo más grande o más pequeño, según le sea necesario. Con una amplia cremallera que bordea todo el lateral y en la parte superior una apertura con corchetes para poder sacar al bebé fácilmente y rápido. Mantendrá su bebé calentito durante toda la noche.